Y aquí tenemos los mazos de los que llegan a la gran final. Verlos con cariño porque le quedan muy poquito de vida a estos mazos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, una vez pisa ilimitado yo no creo que no se va a ver más. Creo que esta fue la última partida del meta, literalmente. Si no fue la del Rage, es esta. Porque ayer se jugó tanto el Rage como... No, debo haber sido la Rage porque la Rage es B o 5. Debo haber sido la Rage. Empezaron más o menos ahora. Que por cierto, a ver si acertó a alguno o quién o no. Y se jugó una faca gratis. Sí, es verdad. Yo creo que he acertado... Como no es acerda, es un voto. Yo con respecto a la votación del Rage, solo he acertado en que se han divertido. Ya está. Porque he votado al que me caía mejor así de primera vista y ya está. En el grupo de Facebook se le preguntar, para votar a alguien que sepa de la escena competitiva, que me diga cuál es el mejor. Y yo le digo, el que te guste. Alguien que sea japonés. El que le tengas mejor cara. El que le veas mejor pose. El que te guste el color de la camiseta. Yo solo voto por el nombre. Veo algo gracioso en el nombre y digo, pose. Bueno, aquí tengo uno de los mazos de Illumina. Que es el que lleva esa única copia del combatiente que mata cosas potenciadas. Que le hemos visto que le saca un partido en este torneo. Y el mazo este que lleva una Nereya. Y un murciélago. No le hemos visto sacar partido a estas dos cartas. Por lo tanto, no sabemos el impacto que podría tener. Nereya, no. Pero Nereya, es que ahora mismo, ¿a qué le podría hacer frente? ¿Al mazo de Dimensional? Al Dimensional le hace daño, ¿eh? Al Dimensional lo destroza. Porque le quita mediación del golpe. Sí, sí, sí. Y hay mucha eliminación. Exactamente. Un poco menos potente, pero sí. A cambio queda como un combatiente en juego. Y aquí, el mazo este que lleva una Amef. La cual no está mal. Es un combatiente que se le puede sacar partido en muchas situaciones. Y vemos que se ha popularizado el tema de una copia del tío que mata. Sí, sí. La lanza. Sí es que hay tanto Dimensional. Yo no sé cómo debería ser el suito, pero... Todavía no entiendo realmente porque... Porque se van por uno, o sea, no es tan necesaria. No sé si es por el Shion temprano, para poder responder a eso. Por Belfomet, pero Belfomet tiene el Storm que le hace de... De que no. Hace el... Que más se bufla. Yo creo que es otra cosa lo de Amef. En el caso de Amef, en concreto, llevar una copia y tal. La utilidad que le pueden sacar es de que, por ejemplo, Si te ha tocado primero el artefacto que tiene en vestida, Lo puedes convertir fácilmente en un artefacto con guardia. Y tener doble artefacto con guardia en turnos... Bastante iniciales. Por lo demás, pues... No sé. Es un poco de contracción. Seguramente habría mucho... Para el miedo en general. Para el miedo en general. Sí. Debería preguntarlo también. Es un poco estúpido preguntarlo cuando se ha terminado todo el formato. Es un poco estúpido preguntarlo cuando ya... Y encima se va a Sion. ¿Vasión? Se va a caer las dos cartas más importantes. Sí. Y además, Sion, que recordemos, fue una carta que bufaron y no poquito. Y de repente el mazo apareció. Mira, se ha caído a East. Se ha caído a East. No, no tendremos a Vampiricon en la final. Qué pena. Qué pena. Qué bueno. Quería que se despidiera Mono en la gran final La waifu de la expansión Lo digo yo que me hice Te animado A mí no me ha tocado ni un solo líder Y eso me entristece bastante Pero bueno, voy con Rem Así que no hay ningún problema Lo que sí estamos viendo es que Dimensional lo tenemos aquí en la gran final Y con una presencia bastante contundente Ha sido muy presente Durante todo el torneo Ha destacado por ser un mazo Bastante estable No hace falta tener grandes robos O cosas por el estilo, simplemente Vas haciendo cositas, algunas cosas son Para largo, otras son para corto plazo Y Obviamente yo creo que es el mazo Que se podría decir el mazo De este mes, por parte de SeaO por lo menos Y en occidente incluso diría que estaría 50-50 con el mazo de dracónico Porque el de vampírico es que no lo hemos visto prácticamente nunca Y fíjate que hay gente que piensa que Que es peor que el de mágica A ver, el de Belfomet es que es muy lento Eh, ya empieza La gran final, compañeros Y como no Abre con Negromante Pues ahora empieza la carrera de Illumina A ver si llega a tiempo Que si no se le escapa el tren Y va segundo Bueno, el Focus le puede sacar partido Vale, no puede jugar nada ahora Pero tiene un ángel de máquina para el turno 2 Y eso lo asegura que puede matar uno de los bichos Si o si Vale, un doble Focus No está nada mal Oh, que bueno Que bueno lo que le está saliendo ahora mismo Arce Tiene unas manos Bastante buenas Illumina Ahora el problema es que No puede jugar al analítico Porque si no se lo va a matar No va a poder clonarlo Se lo puede preparar Para el turno Se lo tiene que guardar Para el turno 3 Oh Cambia en paradigma Se nos muere el caster Ay, Dios mío Dos de esos no Qué exageración Mira, te faltaba robo Toma Es que lo festejó, ¿no? Le habas robado al segundo ¿O qué? Una maravilla Qué bestialidad Una maravilla Así que Pongamos que no te juega nada Que nunca pasaría en la vida Haces kill Se rompe lo bonito Juegas el otro Y cartas Qué exageración Que fíjate la cantidad La cantidad de sombra Y carta Que sacas Es que Es una atrocidad Ay, un núcleo Ay, Dios mío Uf Madre mía Yo creo Pero Puede ser partida Esta 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 partida La partida pinta demasiado bien para él Demasiado De hecho Núcleo Nunca lo harías ahí Mira, si te lo remueves Eso va Es que es verdad Es que es verdad Que la lleva No, esta versión no la lleva, ¿no? No, este no lo lleva Este lleva Lleva a la otra La que pone La que pone Guardián Ahí está Modestia absoluta Al menos le va a empezar a hacer daño a la cara Y es un bicho Contundente Es que ahora No tienes bichos para atraerla Modestia, ¿sabes? No, si que tienes Este Este Que te genera la mesa Y es golpe legal Encima es una respuesta muy buena Para modestia Sí, sí No, sí, también Tiene que jugar sarcófago No sabe cuál es la carta huella Tiene que jugar sarcófago Ahí está La tercera Y robó la Es que Fíjate El poco daño que le ha hecho Se lo va a recuperar Va a robar dos o más cartas Tiene Y seis sombras Tiene siete sombras en juego Tiene siete sombras en juego Las sombras que ha acabado Eso ha sido También teleta Lo mejor sería Que ahora Se topdekeara un Hades Y ya Apaga y vámonos Si le matara a todos Saldría a Gremory Que no lo va a hacer No Exactamente ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora que roba? Tenía Ahí está, tío Tiene Hades Pues te rodeas el robot Y Hades Lo activa este turno ¿Verdad? Sí Sí, ahora Tiene a Gremory Y Y Lucha Ahí Mild Reto Hades Es que es demasiado De este turno Ah, qué exageración El típico Y se tira para atrás Las manos a la cabeza y disfruta del viaje Ya da igual, ya se ha acabado la partida Es que está 11 de vida Es que ya da igual Es que ya puede hacer lo que quiere Se puede curar si quiere El peso de Aden Va a sobrar Esto es igual de Hyrule Que matar en turno 7 con Natura Rune Algo totalmente normal Y que requiere pocas cosas Solo requiere de que tengas En turno 1 y turno 2 cartas Lo vas un poquito ordenado y esto pasa Mucho robo Yo lo que me doy cuenta es que tiene que tener Mucho robo 4 dobles sarcófago Y fue bola Hombre es que el doble El doble tío este de los amuletos Es demasiado bestia Y es que mira todo el daño que se va a comer Es que mira todo el daño que se va a comer Que estupidez Que estupidez más grande Es que si es inteligente Es que cada turno ¿Te gusta mi turno azul? ¿Le da todos los turnos al botón azul y ya está? Le da al botón azul para que no se cure Y ya está Va pasando Supongo que robará lo que pueda Para ver si encuentra el segundo AD Y matarlo de una vez Pero más de eso ¿Para qué? ¿Para que se cure? Exactamente Exactamente Va a tirar la Proxession Esta es la hechiza de uno Ah claro tiene que matársela Ay que tiene otro Que tiene otro Lo va a tirar seguramente Bueno acá Tira Gull Ahora va a usar el esqueleto legendario Para recuperar manás Y después termina con el Con el comerciante Ahora si juega al sarcófago Para curarse dos Y pasa ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Es el esqueleto sobra No, bueno Es que sobra un montón No hace nada realmente Lo que hace es impedir De que pueda jugar el amuleto El otro No Es que se va a poder curar más veces Poder dejar más bichos ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? O sea Yo hubiera hecho No Soy un sarcófago No hubiera pasado O sea Juegas el esqueleto Nada más para tenerlo Porque por otra cosa Ni eso Es que Podrías sacrificar A la Gremory Y ya está Con el Gull No podría No dejar bichos En mesa En ese momento Así que dijo Bueno Pero hubiera Bueno Sí que podía haberlo hecho Si Si vas a limpiar Todo con Hades ¿Qué más te da? No 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 Venga Juega ese hechizo Que queremos ver a Alekto Ver a Alekto Ahí lo está A ver a Alekto Ha ganado En su corazón Ha ganado Para nosotros Ha ganado No sea grande Quiero ser como Alekto Pues ya está Como mucho Si tuviera tres manas Se podría haber curado de dos Y alejarse de un tick De A de Se puede curar pero Te va a perder igual Se va a curar sí Que exageración Si es que si Haciendo el plan de Paso me curo Ya está Eh no sé Ahora tiene que gastar un punto de evolución aquí ¿No? Eh sí Para curarse Sí Para curarse ¿Qué puedo hacer? Si quiere Supongo que intenta ganar un turno Ahora el siguiente turno Me curas otra vez A ver Ahora no le ha entrado Gremory Pero bueno Que tiene 39 O sea Podría jugar Seleccreto Legendario Y no perdería el efecto Lo que sí puede hacer Es Seleccreto Legendario Y Gainsetsu Y ya está Saberá que puede hacer Pasar turno No pero lo de pasar turno A lo mejor Lo quiere evitar Por si le juega Doble Sion Con Con uno Con un asalto O alguna locura Sabes que tiene Para Deima Si lo contaste bien Sabes que es por cero Y tiene Alecto Tiene 5 cartas Aparte de eso Tiene Alecto Porque sabes que siempre Alecto No porque Te lo muestra ¿No? Te muestra lo que le das Sí Lo muestra Tú lo puedes mirar Pero siempre Alecto Sí El rojo no va a ser El rojo no va a ser Y lo sabemos todos Pero no te revela Cual es Si te revela ¿Verdad? El oponente sabe Que robot te dio ¿Verdad? No This is not life This is This is This is This is Rebordcast Sí La sabe el rival Pero las aleatorias Creo que no ¿Eh? A ver Tú puedes llegar a ver Muchas de las cartas Que te muestran Y creo que una de ellas Es esa Porque es una carta generada No es una elección Si es una elección No te la muestran Pero si es una carta generada Sí No se llama este Aladín Aladín te dice ¿Cuál es? Por ejemplo Bueno Ey Tienes Sion No sirve O sea Mirad lo que va a generar Acá Ya Ya Es que la puede matar Trae al guardo Y ya está Más rápido O Miyako Ya Se acaba el turno Pum A otra cosa Convertir en pudding A tus rivales Voy a pasar Miyako A la Sí o ni pasar Pero bueno Miyako Ganando La partida Como no Yo no juego este deck Pero todavía no entiendo Por qué mierda Se va a Miyako Pero también Supongo que por Corte 1 y punto ¿Sabes? Por el shoot en doji Mal que nada Le sacas partido Es otro Es otro bicho Que puedes jugar En turnos iniciales Si la juegas al principio En todo Estás con un bicho Que tiene que recibir Dos daños para morir Entonces Es como un goblin Pero mucho mejor Es un goblin mejor Sí Un goblin mejor Puedes matar Con el trade Esa que Tiene que dedicar Dos fuentes de daño Para matarla Eso es lo más importante Te da tiempo Vale Aquí estamos El mirror Y Magna gigante Vale Turno inicial Vamos a ver lo mismo Por el bando del rival Vale Tienes que clonar Y tienes también La colonia Pinta muy bien Caradores de hechizo De facto Tiene para generar Cambios de paradigma Pero es que Por ahora mismo A ver La colonia Es muy buena Sí Es buena Pero lenta Comparado con lo que Le ha hecho El rival Y tiene una colonia También La dar buena Así que da igual Lleva Mucha delantera Ahora mismo Lumina Van a echar Todo Va a estar Haciendo lo mismo En un turno Diferente Para esto Se ha quedado Muy bien Es que ahora Le puede bajar Otra de estas Que genera Un cambio De paradigma Y El amuleto Con vestida Gana el trade Baja el cambio De paradigma De dos De ellos Y se nota Mucho Se va a notar Muchísimo Y a la hora De turno De evolución Solo va a encontrarse Con un bicho Adelante Por lo tanto No le va a sacar Tantísimo partido Al del taladro Puede ser un turno Complicado Este A ver Ilumina Puede robar Bastante cartas Si quiere Hacer un turno De bastante Presión Tanto Como bastantes Cartas No se yo Dos cartas Por lo menos ¿No? Como ese Recuperaría un maná Le quedarían dos No Solo podría robar Una carta A ver Juega En la aumentación Te juegas dos Esta es la Juega el otro ¿No? No se Esta es la versión De mayor cantidad De mesa posible Y ahora Tienen el mismo dilema Del rival Pero bueno Con el del taladro Es mucho más fácil Y otra cosa Que no hemos dicho Fijaros que Tienen al Johan comprado Tienen el Johan de aniversario Los dos Sí Es verdad Que curioso Los dos Tienen el mismo Johan no me gasto El ticket Con dos focus Si solo gasta dos manás Puede recuperarse toda la vida Y robar infinito Pero claro Sería demasiado robo Ahora mismo Y tiene que empezar a generar Ya variedad Estamos en el turno 5 Tienen que bajar Algunos de los artefactos O los dos Es que el aumento Aquí está molesto Claro No puedo bajar los dos Es que es muy cercano El aumento Lo que puede hacer es El hechizo ese La 2-2 Para que se gandere Un cambio de paradigma Bajaría el coste Para que pueda jugar Los artefactos Y podría jugar Los dos artefactos O puedes hacer Los adexi También Y solo juegas uno Podría bajar los dos De la otra forma Creo Si Podría bajar los dos Lo que pasa es que Habría robado Habría robado A lo mejor demasiado Wow A ver tiene dos Su turno 8 Puede ser determinante Y tiene Modestia en la mano Y también otra cosa Que no tiene nada Ahora con lo que Tratear ARZ Aquí puede ser El turno de Me genero cambios De paradigma Y poco más Es que es lo que Tienen que hacer Puedo jugar a Mez Y jugar el otro Dado No estoy mal de todo Dejad a dos Cambio de paradigma Pero te quemas carta Por que robas Y la colonia No entra bien Ahora mismo Vale entonces Lo que queda de base Era meter Los dos artefactos ¿No? Para no quemarse O le da igual Quemarse Y quiere cambiar Con todo lo que Tiene en la mano Tiene ya Muchos recursos Y teniendo en cuenta Que tiene dos De los 7 Del coste 7 Va full ahí Lo que le falta Es variedad Ahora mismo Siente tú No jugará Algún cambio de paradigma Para Para lo que tú dices Para la variedad Y meterá Luego el coste 7 A ver Ahora por parte De Illumina Podría jugar Modestia absoluta Y El artefacto ese Lo que pasa es que Es el que tiene Guardia Pero bueno No estaría mal Del todo Si es lo único Que puedo hacer Ahora mismo Eso O la O la colonia Pero no Esto es mejor Oh Oh Estoy viendo Lo que va a venir Ahora En turno 7 Puede hacer El que clona O digo El que resucita O Puede hacer Un Un turno De Sion Que dos cambios De paradigma Que van a reducir En costes Y entonces En turno 8 Si que tendría Una respuesta Muy bestia Uy Que curioso Oh Sion Sion La acaba de tocar Ahora mismo A receta Totalmente Lo único que sigue Pidiéndole una evolución Hasta que punto A ver Doble 4 4 Y tal Pero Le sigue pidiendo Una evolución Y aun así Va a perder Un bicho No se yo Si le sale Rentable Creo que no No Yo creo que no Está en problemas Ahora mismo A receta Aunque no lo parezca Porque Ese 3-3 Con guardia Le impide llegar A la modesta absoluta Que es un 5-1 Que es muy blandita Pero hace mucho daño Y para cargarse Tiene que gastar Una evolución Si o si Pues tira porción Bueno Le queda una besa Bastante fuerte No está mal Pero claro Ahora si le responden Con un turno De estos Puede ser La modestia Y ahora viene El turno Un turno fuerte Es que modestia Ya está jugada Con que le mata Al 4-4 El otro se muere solo Exactamente Y tiene el hechizo dual Uff Uy Ay Ostras Tiene el hechizo Para recuperar Y robar Juega el hechizo dual Se llena la mano Inspiración Llenar toda la mesa Meter el Sion Madre mía Y encima le toca Le toca el que no es Y otro más Va a ser esto Primero para no quemarse Otro Que le da igual quemarse Le da igual quemarse Ahora mismo Claro Porque con el triple aumentación Puede generar la mega mesa Igual A no lo va a hacer Lo va a guardar Para el siguiente turno Si si No sé hasta que punto No haría yo El triple aumentación A ver Que tiene el turno De aumentación Coste 7 Es que el siguiente turno Es muy salvaje Que se va a quemar Medio mazo También Pero bueno Que no pasa nada Que ahora mismo Puede jugar el Ese turno Te da bastante ¿A qué cual jugaríais vosotros? ¿A qué cual jugaríais vosotros? El de asalto, ¿no? Yo creo que sí No sé Para pasar más daño Madre mía Madre mía lo que pega Esto está Ya ha remontado Lumina No veo una forma En la cual pueda contestar A esto Bueno, a ver La jugadinha Es que no tiene No tiene una variedad De artefactos Que puede resucitar La cual le devuelva La partida No, si es que sacamos un poco No hay ningún guardián No hay ninguno Con robo de vida Porque no ha jugado Ninguno de los cambios De paradigma Uh, están grandes problemas Hay receta Sí Pues Super turno La verdad Muy bonito Debería ser legal No veo como no ¿Vosotros creéis Que va a ganar con Megara? No creo, ¿no? ¿Cómo te mataste tú? Ah, no ha salido el de asalto Ah, sí, sí ha salido Sí, sí que ha salido Puedo meter otro asalto Y serían ya ¿Cuánto? 8 Serían 8 con ellos Más los 2 ticks Que tienen cada uno Cuando mueren Pasaríamos a 12 Tiene que ahora Setear Colonia El turno que viene Ya está Tiene que hacer Colonia El turno que viene Sí, aquí esto es Eh, puede Puede estampar Al No, va a tirar Va a tirar Sion Va a tirar Sion Para matar Ah, vale, vale Diferente Lo que yo hubiera hecho Era tradear Y buscar Ahí hacer El que cura Mestralesion Bueno, supongo que da igual Debería ganar Y ahora le he pegado De 5 a la cara Lo que más yo vi La suciedad del Storm Antes Porque, digo Hace área 2 más Exactamente Es que esto no lo puede El remontaje Ya Colonia Área de 6 Matas lo que sea Sí Es que fíjate Que trata De igual Ahora se puede curar Mucho Pero No, si haces eso Bueno, sí Se puede curar Bastante Se puede curar 9 Ya, pero No pasa nada Porque ahora Este que tiene asalto Se pone a 9 Se pone a 9 Pero se come 2 de daño Se queda Se queda en 7 Y hay un 6-6 Y un 1-1 En la mesa Ya solo con eso Bueno, y así directamente Le pegas con asalto En lugar de con curaciones Curarse es solo padre ¡Uh! Ha tenido suerte Lo que no tiene suerte Es que tiene un tío Con asalto en la mano El otro Pero bueno Y aparte tiene la colonia Que solo con la colonia Ya es letal La colonia es letalísimo Wow Pues tenemos Duelo, eh Parecía que tenía Todo Todo delimitado A RZ Gracias a la partida Mega partida Que se marcó Con Nigromante Pero Esto ha sido Todo lo contrario Aquí El que ha dominado En todo momento Así ilumina Vamos a ver La última De las partidas Que va a ser Dracónico Contradimensional ¿Quién ganará? Filene O el Johan Kapoper Ay Dios mío Qué mano más horrible La receta Qué mano Esa Quítala toda Y la mano Que tiene ilumina Es muy muy buena No está A ver Yo no me hubiera Quitado el mana Yo personalmente No me hubiera Quitado el mana Solo Juan Que busca El rampeo Terenodon Raptor Es que si no tengo ahí El rampeo O el Terenodon Lo voy a buscar Bueno Dos guías del páramo Por si acaso O el Terenodon Uy Qué mano Le va a ganar Le va a ganar Simplemente por mesa Porque va demasiado lento Va demasiado lento Y encima va primero Por lo tanto Las evoluciones Son más lentas Todavía Pues tiene que tirar El hechizo dual Y ¿Quién viene? ¡Oh! ¡Alecto! Alecto siempre está ahí Es que es el mejor De todos Y lo sabemos Es la mamá Es la mamá De los robotitos Uff Pues Aquí Puede o rampear O O tirar el Tiranosaurio Y pegar a la cara Yo soy más partidario De tirar el Tiranosaurio Y pegar a la cara Con una evolución Y rompe dos árboles Ya me loco Ahí está A ver Primero evoluciona A ver qué le toca Supongo que tirará el árbol Bien Y Humana Pues entonces Va a rampear Yo personalmente Creo que ir full a la cara En esta situación En la cual tu rival Va tan extremadamente lento Sería en noción válida Pero bueno Supongo que modestia Y sintonización O eso Esto es que limpia gratis Sí A ver Moestia también Pero Moestia realmente No importa Ahora Eh Para sintonización Primero Ahí Paradigma Siempre Sí Bueno Paradigma Y más contra Y más contra dracónico Analítico Wow Paradigma Sí Paradigma Está bien Porque a ver Está genial tener mucho paradigma Pero no tenés que bajarla ¿Sabes? ¿Por qué no le ha matado al páramos? ¿Por qué no le ha matado al páramos? Eso no lo he entendido Me he olvidado Ella no Ella lo siento Ha sido un misplay Eso ha sido un misplay ¿Por qué no le ha matado al páramos? Wow Pues estos cuatro puntos de daño Es Es Partida ¿Te imaginas? Ahora Es que le va a limpiar El dragón Sí Es que Esto es partida Cuatro de la cara y gratis Eso no Esto ha sido un misplay Demasiado bestia Pero en plan O misclick Tiene pinta de misclick Uy, me he equivocado Pasé de turno ¿Y tradea? ¿Pero? Madre mía Tenía miedo de Sion o algo Porque si no Puede haber Tres un misplay Este turno Y podersele otra vez Vale, a ver El exito dual Con el analítico Señora, estos son main games Está bien Cuando el señor de tradea Le hacía esto Y Sion Y te acabas un poco vendido ¿Sabes? Pues aquí Focus podría hacer Pero claro Se quema cartas Sion es lo mejor Sion está muy bien Bueno, si haces eso No puedes hacerlo Pero la verdad Que Sion hay Bastante, ¿eh? Son tres bichos ¿Eh? ¿Quién es el más gris? Creo que no tengo una área Y le he metido el sierro Sí, sí, sí De hecho Madre mía Te voy a intentar ganar Con dos lesión No tiene nada Te puede matar hasta tres ¿Qué es lo que se puede matar? Con mayordomo Sí, con mayordomo Y con Lola No, con mayordomo Y con angelito Es con lo que más puede matar Depende de la cantidad De angelitos que se robe Dios mayordomo Ángela Sí Mayordomo Pero no hay Ángela Está desactivada Porque mata tú Y ángel Tiene cuántas máquinas Sí Acaba de jugar Un mayordomo Tiene todas las máquinas Del mundo Toda la que quiera Va a limpiar Todo menos el 1-1 Pues esto puede ser partida Para iluminar Y se le ha quemado Un hechizo De Y se le ha quemado Un hechizo De esos Eso ya es partida Me parece que está jugando Demás que apotente Sí, es que lo es Es como Te limpio todo Y mis bichos son más grandes Y me da igual Lo que haga Y que le está rompiendo Los analíticos Que jugó Cuando tiene la mano llena Encima eso Y Vaname para finiquidad Están pensando Si jugar ese Baldein Por una Pero si está limpio A ver Es un cuerpo más Es un cuerpo más El problema es que Solo tiene un cambio De paradigma Si tuviese más Pero con uno solo No puede limpiar esta mesa ¿Y cuántos árboles lleva? Cuatro Este ya tiene pinta De acabarse A ver Con este aún puede hacer cositas Pero el Baldein No lo puede matar Sí, sí Sí lo podría matar Sí, sí que lo puede matar Lo puede matar Con el cambio de paradigma En forma de robo de vida Y el 1-1 Puede limpiar todo Menos el Ángel Así como Quien no quiere la cosa Madre Es el turnito Pero claro Te está enfrentando a Baldein Y jugar a la respuesta Contra el mazo de Baldein Aquí tiene que jugar El cambio de paradigma Ha caído el directo ¿Eh? A mí se me ha caído Tu directo Espero que solo sea a mí A ver He pausado el directo El vídeo Ah, ya está Ya se ve Ya se ve ¿Vale? Ha sido Ha sido el típico Microcore de Twitch Puede ser hasta un infartito De patatil Vale Lo he pausado En el 15-22 Cuando estés Me dices En el 5-15-22 Ahí A ver Un minuto más No pasa Vale Avísame cuando Vuelve el 16 Minuto 16 ¿En serio? Sí, sí, sí Wow Bueno Volvemos a darle Es que Es muy largo el vídeo Entonces Es muy difícil Vale Ha tenido un mini infartito Patatil Perdonad que está aquí el ratón Pero si estoy mirando La barra del progreso Y sí Va a hacer la limpieza completa De mesa Pero es que Está jugando En contra de sí mismo Porque Valdín Está haciendo lo que le apetece Simplemente Cuando juegue No, no Es que no tiene que hacer nada Es que simplemente Empieza a romper árboles Vale Ilumina Y ya ganar Debería ganar Vale Y 56 57 58 Y 16 Vale Y ya está Madre mía Que mano Como encima Es una mano perfecta Para responderle A cualquier cosa Que exageración Valdín Núcleo Valdín Núcleo Y porque no puede jugar Doble Núcleo Que si no No porque Sí porque no le cabe Bueno sí que puede Evolucionando El ángel A ver También puede ser una cosa Que es hacer Doble Núcleo Con el ángel Y jugar a Valdín Íntegro Sí da igual Si tiene el hechizo Por 4 Pero da igual Sí que da igual Madre mía Y otro Valdín más Venga ya Y hasta esto Dar al botón De El botón De ir rápido Dios mío Que velocidad Y encima Es que le puede jugar El Valdín caro Que no pasa nada Que da igual Y esta mesa Si que no la puede limpiar Por turno Hace ya Ya está Ya a fin Le he quitado Puede resucitar Toda la mesa Sí Puede tirarse también Una Sion Pero Es que la Sion Esa va a volar Esa Sion vuela Cambio para Dima Sí se cura Pero es que ya da igual Ya Y sin puntos Evolución No puede hacer nada Vale Robo A ver si le entra en armas O puedes jugar directamente En Virida O Viridia En Virida Ahora mismo Robar primero Incluso Si quiera Sí A ver Lo normal Sería primero Siempre de robar Por aumentar Tus posibilidades No tiene letal Si tiene letal Sí Y ahora pega de 6 Así que ya está muerto Robar para ver Lo que roba Mientras lo mata Al final Hemos visto A alguien Utilizar las viridas De una forma útil Es algo interesante ¿Qué haces? A pegarte a la cara ¿Y este? Este Madre Y ha pasado por todo Por eso es normal Que se haya quedado Medio ciego Se ha pixelado Se ha caído Tiene una raya En medio de la cara O sea Aparte que Es que es raro Porque tiene cara De cantante de reggaetón Pero con traje A mí A mí es esa que me recuerda Al pianista negro Al pianista negro Este que era ciego Sí Pero Lo dicho Ha sido Ha sido un torneo Muy interesante Yo no me esperaba Un torneo tan interesante De esta región La verdad Y menos en final de expansión Que normalmente Es cuando menos Innova en esta gente Y Vale que no hayan innovado Pero es que hemos visto Que han llegado Al torneo Mazos muy interesantes Hemos visto Mazos que Como sería El de imperial Que no os recomiendo Si queréis tener Salud en vuestro En vuestro porcentaje De victorias Tienes que tener Una mano de Dios Increíble Hemos visto Máquinas de forestal Hemos visto Negromante Y con mucha presencia Y yo diría Que sin lugar a dudas El rey de CAO Este mes Ha sido Dimensional Pero sin lugar a dudas Totalmente Dimensional Se ha ganado el puesto Pero a ver Que pasa ahora Con la siguiente expansión Ese mazo artefacto Va a ser curioso A ver Que le pasa Si desaparece O que Si porque Pierde Muy importante Casi que base A ver Pierde lo que Lo que le volvió A poner en la palestra Pierde Xion Y el hechizo Este De rabat Si Básicamente Lo que Lo que te permite Jugar Holgadamente Artefactos Bueno Estaremos pendientes Sabemos que Todo cambia Drásticamente De una expansión A otra Así que Todo esto Puede Puede cambiar De la noche a la mañana Y más aún Recordar que La primera semana Siempre es de testeo De las expansiones Y de las mini expansiones Sobre todo de las expansiones Porque hay 97 cartas nuevas Y Sobre todo Se han ido 114 cartas No hay que olvidarse No hay que olvidarse Que se van 114 cartas De la expansión El que menos Es dragón Realmente Dragón el que menos Porque es el que menos Se nutría de máquinas Si Realmente puso Lo nuevo Y metió el núcleo Porque El núcleo que era El único viejo Porque bueno Está bien Porque era máquina En ellas Pierde dos cartas clave Máquina Blot Que ha muerto Que más Roach Pierde un bounce Todavía no recibe otro Sí Pero a ver Rino Karacha Sabemos cómo funciona Lo único Es eso Que pierde Un bounce Una carta Para devolvérselo Que Es aparte Un combatiente Con guardia Y siempre se le puede sacar Segundas utilidades Pero bueno Que se puede Sutilizar Como Es la granza ¿Eh? Uno El hechizo de uno El que rota El rival no rota todavía Ah Pues estaba confundido Bueno Pero si solo es una carta De las que pierde Que sea de estas De devolver cartas Y recupera otra Pues Sabemos cómo funciona El forestal Si da un bounce Que haga bounce De alguna forma Se quedará bien Recordemos que forestal Cuando estaba a punto De perder La reino Karachas Antiguas Que todo el mundo Estaba diciendo Por fin Se van las reino Karachas Aparecieron estas reino Karachas Que son 50 veces mejores Que las anteriores Hay que pensar Mucho Menos Cuando roten Estas reino Karachas Sale la descote cero Así que Cuidado Si eso es un miedo Que espero que nadie Nos esté escuchando Para darles ideas Es la única cosa Por la que pediría Que no me escuchen Empezó costando Ahora cuesta uno Yo no digo nada Y es mejor Pero lo de hecho Ha sido un torneo Muy interesante Y recordar que esto Lo tendréis En el canal de Youtube A medida que lo vaya Podriendo subir Que será a lo largo De la semana Ahora mismo No me da tiempo Para grabar El vídeo De cara A la explicación De las cartas nuevas Que ya han salido Unas cuantas Pero esperarlo Para mañana Que lo esté grabando Voy a Intentaré subir Los cuatro primeros partidos O como mínimo Los tres primeros Del torneo de hoy Y en la descripción De esos vídeos Estarán Los mazos De los jugadores Por si queréis Copiarlos En el poco tiempo Que tendrán de vida Y nada Espero que os haya gustado El directo Como siempre Me podéis seguir En las redes sociales O en Discord Donde estamos reunidos Ahí habitualmente Para poder jugar Compartir Sobre todo La misión Ahora mismo que hay De las partidas privadas Si queréis A jugadores nuevos Pues podéis entrar A los discords Y ahí lo encontraréis Y también tenéis En Twitter Donde nos podéis seguir Tanto a Yori Como a Say Como a mí Cada uno Subimos un contenido distinto Alguno más freaky Que el otro Pero siempre nos tenéis Ahí disponibles Por si necesitáis Alguna duda O lo que sea Y nada Yo creo que hasta aquí Sería en directo Y si queréis Despediros de alguna manera Nos vemos Partaros bien Pues nada Yo tengo que decir Adiós Mientras no raggues Como siempre Bueno Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Y Aquí quedan los puntos Que quedan La cosa bastante Ajustada Aquí sé que está ajustado Y no como en Europa Ni en América Adiós